Bienvenidos una vez más a Batman Arkham Origins, aunque ya hemos terminado la trama principal, quiero echar un pequeño vistazo al DLC, frío, corazón frío, vamos a ver de qué va, yo supongo que va de Mr. Freeze, porque si esto va del frío, probablemente vaya de Mr. Freeze, pero vamos a echar un pequeño vistazo, a ver. Gente solidaria con la gente, compasión, el cimiento sobre el que se fundó Gotham, y orgulloso, fundé Goth Corp, siguiendo ese mismo principio, por eso nos llaman la empresa de la gente. Muchas gracias, por favor. Parece que el señor Boyle quiere arrebatarle el título del mayor filántropo de la ciudad. Gotham necesita más gente como él. ¡Bruce! Me impresiona tu apoyo. Te lo mereces. Cambiarás el mundo, Ferris. Cambiémoslo juntos, ¿vale? Disculpe, señor Boyle, la prensa espera por aquí. ...que le espera un futuro muy, muy brillante a Gotham. Bien, es casi medianoche, y ya saben lo que es eso. Comencemos la fiesta de Nochevieja con un... No te has acordado de la calefacción, Bruce. ¡Wow! ¡Gracias de nuevo! ¡Aren las manos! ¡Gracias! ¡Baja! ¡Baja! ¡Dónde crees que vas! ¡Dónde crees que vas! ¡Dale! ¡Dónde crees que va! ¡No! 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 ¡Ferris! 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 Traedme a Ferris Boy. Alfred y Ferris. Alfred. ¡No te muevas! ¡Sí, lo tengo! ¡El mayordomo está loco! ¿Es que os asusta un viejo cobarde? ¡Tú, con calma! ¡Joder! Espero que el jarrón no fuera muy caro. ¡Vaya con el pijito! ¡Hasta pronto, Bruce! ¡Tú, con calma! ¡No! 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 ¿Estás bien? Podría ser peor. Son los hombres del pingüino. ¿Para qué quieren a Ferris? No estoy seguro. El líder llevaba una especie de traje mecánico. Debo dar con Ferris antes que ellos. No nos puede ayudar vestido así. Tiene que ponerse el otro traje. La entrada más cercana a la Batcueva es la del estudio. Tiene buena pinta esto, ¿eh? No me jodas. Que parecía que no, pero a lo mejor me toca jugarlo. Ahí está Bruce. Él nos ayudará. Bruce, Bruce, ¿tienes un minuto? Alguien dijo que ha aparecido un iceberg en el salón de baile. Necesito detalles. ¿Qué ha pasado? ¿Quién crees que...? Y Ferris. No llegó a la entrevista. Espera, no estarás pensando en ir tú solo, ¿no? Quédate con Alfred. Estarás bien. Con todos los invitados por ahí, quizá debería buscar ese objeto de la bodega. Cierto. Van armados. Mejor acabar con ellos silenciosamente para que no me peguen un tiro. Recuerda que me he pedido las perlas. Ojo, eh. Que esto nunca se había jugado con Bruce así, tú. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo qué sé. Cárgate éxito dele. El pingüino quiere que lo arrasemos todos. ¿Por qué le tenía ganas a ser pingüino a la mansión wey? Dice que los Wayne arruinaron a los Covellons en el pasado. Tiene sentido. No llegas a la cima sin pisar algunas cabezas, ¿me entiendes? Aquí no hay nada más que vino. ¿Brudeos? ¿Esto es caro? No se dice brudeos, es pudreos. No, 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 no. ¿Y es caro el pudreos este o qué? Estamos en la mansión Wayne Paleto. Todo es caro. ¿Por qué nos tiene el pingüino trabajando con Frish? ¿Qué, por qué? ¿Has visto el rayo de paella con el pingüino? Pobrecitos, ¿eh? Señor, si saliese de vez en cuando del Abad Cueva, sabría que la entrada está en la sala de cata de la bodega. Busque la estatua. Vaya, vaya. Tenga cuidado en el túnel. Sigue en ruinas debido a los daños que causó nuestro visitante en Nochebuena. O sea, que sí que no ha pasado mucho tiempo entonces. ¡Oh, que esto realmente es unos días después de lo de Nochebuena, porque dice Nochevieja! El traje XE aún no está listo. Cielos, oigo helicópteros. ¡Más matones del pingüino, deprisa! Guau, o sea, que no conoce Mr. Freeze. Esto va a ser el primer encuentro que va a tener Batman con Mr. Freeze. Entonces es interesante. Entonces es muy interesante esto, todo. Es muy interesante porque si va a ser su primer encuentro... Yo voy perdido, ¿eh? O sea, yo lo sé... Ah, el traje está aquí. No me da tiempo de preparar el traje XE. Alfred tendrá que darle los toques finales. Será mejor que encuentre a Ferris antes que los hombres del pingüino. He de volver a la mansión y encontrar a Ferris. Vale. Oído cocina. La gente del pingüino. Solo puedo volver a la mansión con el ascensor de la zona de entrenamiento. ¡Oh! ¡Oh! Solo hay entrenamiento que sea ahí, ¿no? Señor, antes de que lo pregunte, la fórmula de la granada adhesiva era inestable. Lo que sobró después de Nochebuena se ha degradado. Buah, haremos la de hielo, supongo. O no, porque la de hielo la hacemos primera vez en el Camp City, o sea, que no lo sé. Por aquí, ¿no? Vale. El traje... Otra vez nuevo, ¿eh? Veremos cuánto te dura esta vez. No creo que sea muy largo el DNC, espero. Deseo. Ole, ¿eh? Ala. ¡Alfred! ¡Alfred! Alfred, está jodido, Neder. Vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¿Os parecerá bonito? Pues vosotros no tenéis que pagarlo, ¿verdad? ¡Suscríbete! ¡Sin señales de Alfred! ¡Vaya, vaya! Tendré que buscar otro camino a la biblioteca Están haciendo polvo, tío Madre mía ¡Maldicional! ¡Maldicional! Quédate la estúpida estatua de Jade Seguro que tu jefe disfrutará Con los cientos de dólares que le reportará En el mercado negro ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí está! ¡Es un monstruo daño! ¡No voy a venir más lejos! ¡Detenga! ¡Eh, eh, eh! ¡Ah, pero! ¡Movete el culo aquí! ¡Ya no es enemigo! ¡Morirá! ¡Incluso si me miras mal! ¡Volad! 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 ¡Por aquí! ¡Increíble! ¡Has acabado con todos esos matones! ¡Shh! ¡Silencio! ¡Tienen a Ferris Boyle aquí al lado! ¡Creo que van a matarlo! ¡No! ¡Héroe de Nochebuena acude a rescatarnos de... ¡Volad! ¡Volad! ¡Esto es importante! ¡Eres un tema candente en la ciudad! ¡Tienes que explicar qué pretendes conseguir! ¡Mis acciones hablan por mí! ¿Vienes a detener a Mr. Prince y a salvar a Ferris Boyle? ¡No hagas esto! ¡Aquí no! ¡Ahora no! ¡Qué peluquera! ¡Ay, caer! ¡Es mi día de esfuerzo! ¡Es mi día de esfuerzo! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Aquí estás en peluquera! ¡Epa! ¡Carac! ¡Sí, hombre! No voy a bailar muy mi cara, ¿sabes? Tenemos que sacarte de aquí. Eh... He oído hablar de ti. No tengo nada contra ti. Te colaste en la fiesta equivocada. ¿Freeze? ¿Qué es lo que quieres de mí? Que me prestes un momento de atención. ¡Suéltame! ¡No! ¡Socorro! Creo que se ha cabreado. ¡Eee! ¡Eeeh! ¡Esto es caca! ¡Esto es que va a doler! ¡Oh! ¡Emplausos! ¡Esto es caca! Parece que Freeze no es el único con un arma criogénrica. Perfecto Ha congelado la puerta Tendré que entrar al salón de baile por el alcohol O sea, el del EC va a ser Aquí, todo el lado de la mansión Wayne Tiene pinta, ¿no? Si tiene pinta, todo Los motores del pingüino sabrán a dónde va el helicóptero Pues no, no, no ¿Cómo coño ha llegado tan rápido? Ahora da igual Hemos despachado a Boy, ha arrasado el lugar Y nuestro género amigo se ha engañado ¿Qué es eso? Esto pinta bien Vamos a ver Me están poniendo afino, eh Voy a matar Voy a matar Voy a matar Voy a matar Y risque que pasa F incomplete KDC Vas ¡Vamos! ¿A dónde se lleva a Ferris? No, no lo sé, lo juro. ¿Sabes a cuántos de tus amigos mandé al hospital en Nochebuena? Uno de los traficantes del pingüino, el que reparte las armas que nos dio Ferris, él lo sabrá. Y vamos a reunirnos en el sur de Gotham. En vez de eso, podéis reuniros en urgencias. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ni de coña. Debería ocuparme de los seguidores de Anarkin, pero antes he de encontrar al traficante del pingüino y descubrir dónde ha metido Ferris a Ferris. O sea, a ver, ¿aquí qué es lo que hay? ¿A solo hay esto? O sea, no hay... ¿Qué dices? ¿Nos tiras? ¿Qué dices? Pero no pasa nada por las cartas de ahí, coge algo para el problema de la espalda. ¿Qué quieres decir? Mira, ¿cómo lo has vestido? ¿Y cuándo fue la última vez que te busaste? Sí, que ya he entrado muchas veces. ¿Se ha entrado? ¿Qué sé? ¿Más descrito? Hay un montón de... ...de gente jugando ahí. ¿Qué algo se puede poseer no a tiros? Vamos a asegurarnos de que no hay polis por aquí. El resto de la banda debería llegar en cualquier momento. ¡Ja! Rasty le ha dado con el rayo congelante, ¿eh? Criobarma. Rayo congelante, criobarma, ¿qué vas a dar? Salad, no se hubiera dado. ¡Eh! ¡No se llevó los cuerpos antes de que Rasty lo ha congelado! ¡Por eso tienes que callarte a la congelar! ¿Esto qué...? ¿Cómo me los cepillo? ¡Ah! 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 Van todos armados, ¿tú? Todos armados. ¡Qué bien! ¿Cómo cojones lo voy a hacer, tío? ¡Ah! ¡Joder! ¿Quiere que se te dispare? ¡Perdón! Se deshielan, eh. Ya me lo imaginaba, porque si me dejaba golpear... ¡Ay! Digo, ¡no me ha molido! ¡No puedo, está aquí! ¡No veo! ¡Va por ahí! ¡Venid todos aquí ahora! ¡Estoy de suerte! ¡No puedo hacer nada! ¿Y esto qué es? ¡Para múltiples objetivos! ¡Para múltiples objetivos! ¡Apartaos! ¡Voy a hacer que salga! ¡Solo! ¡Soy de suerte! ¡Para múltiples objetivos! ¡Aoferta especial! ¡Dos por uno! ¡Tenral Alpha 3! ¡Soy del sol! ¡Ya lo hemos perdido una vez! ¡No la caguemos ahora! ¡Alfa 3! Así no los puedo tumbar, tío. Hay que estar en un sitio jodido, eh. A ver. Fuera. Y fuera. Vale. Ahora. Venid. 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 Vamos a matarlo. Bueno. Ah, está bien. Vale. Vale. TXE. El agente se ha topado con la gente del pingüino. No podía lidiar con la criotecnología. La crioarma tenía una fuga. El rastro me llevará hasta el traficante del pingüino. Lo obligaré a decirme de dónde viene esta tecnología. Alfred, los hombres del pingüino utilizan armas criogénicas para encerrar a inocentes en hielo. Necesito los guantes térmicos del traje XE para liberarlos. Me pondré a ello de inmediato, señor. ¿De dónde cree que han salido estas armas? Lo descubriré cuando atrape al traficante del pingüino. No hay otra víctima más adelante. No hay otra víctima más adelante. Qué casualidad, eh. Estás atacando un manco y justo aparezco yo. Joder, pobrecitos. Qué mala suerte. Nos vamos al stack deck. Nos ha encontrado. Qué tal medio... ¿Quién eres? Joder. Estos... Nos enteraron de noche buena. Hola Lo siento Pero tengo prisa Vale Si podéis atacarlo por la espalda No puedo Joder, que pesado soy Dejarme Dejarme ¿Dónde está Freeze? ¿Crees que lo sé? ¿Quieres celebrar el año nuevo con una escayola? Vale, vale. Hizo un trato con el pingüino. Armas a cambio de un fiambre. Ferris Boyle. Debería estar en Godcorp. Mientes. Godcorp no fabrica armas. ¿Qué? No. Yo... Godcorp, te lo juro. Mira, tengo los códigos. Me los llevo. No tiene sentido. ¿Godcorp fabricando armas? Hay algo que se me escapa. 7-3, informe. Delta 7-3, adelante. Unidades disponibles, posibles 7-0-1 en Pioneers Bridge. Unidades disponibles, posibles 7-0-1 en Pioneers Bridge. Adelante. Central 5-5, no tenemos contacto con las unidades del puente. Alfa 3, 159 en Pioneers Bridge, posibles 7-0-1. Alfa 3, en ruta. Os tiene buena pinta el LC, ¿eh? Oh, gatito. Gatito, gatito. ¿Qué coño estás haciendo? Es un gato. Vale. La peña, ¿cómo está? Madre mía. Oh, es el gato de Cagumoman, tú. I like referencias. No hay ningún armado. No, bueno, sí, claro, está el de hielo, está, pero... Lax. 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 Bajo el temporal. Y lleno de poris. Muy caro. Si se me alegraste, ven corriendo. Claro, jefe. Si tu amigo sigue colaborando, estoy seguro de que no tendremos que hacer nada... Bueno, drástico. Lo han pillado, ¿eh? Esos tipos tenían armas. ¿Cómo lo has hecho? ¿A dónde se llevan a Ferris? ¿Al señor Boyle? Van a... Al ala de desarrollo de propulsores. Han estado arrasando con todo el edificio. ¿Tienes el código de la puerta de seguridad? No, no tengo autorización. Pero mi jefe sí. Se lo han llevado al laboratorio de orgánica, al otro lado del vestíbulo. Me ocuparé de que no hagan daño a tu jefe. Ponte a salvo. Vale. Objetivo cumplido. Y de este necesito el código, ¿no? Es el... Más vale que no salga de ahí. Más te vale. Más vale que no salga. Más vale que no salga de ahí. Nada de mí, ¿eh? ¡Que os voy a lanzar la cabeza! Estoy indratable, Doc. ¿Te has olvidado de mí? ¡Velos escape! ¡Acabemos ya! eso tiene que doler no me jodas estoy operando estoy operando ya lo sé pero todos tenemos trabajos y el mío es pegarte un tiro si creo que me mientes te lo he dicho y no hay armas, solo plantas y investigación de terrenos claro que sí ¿me crees? por supuesto, te creo, aunque la verdad es que me encanta mi trabajo Dios, ¿qué es esta mierda? no, no lo he cepillado, debería desaparecer ya la señal esa, tío bien me lo he tirado a dormir o no Tengo sueño. ¿Por qué, Capracorn? Igual vuelve a buscarlo. Igual vuelve a buscarlo, dice. No sé qué se piensa acá, ¿sabes? Verzuda perro. Hijo de tu madre. El idiota nunca supo cuidar de sí mismo. ¡No! ¡Lo encontré! ¡Qué malo! ¡Está desaparecido, por ejemplo! No, pues unos cuantos, ¿eh? Pensaba que serían menos, tú. ¡A dormir! ¡Qué bien la GNN! ¡Me ha salvado la vida! Tienes el código para acceder al ala de desarrollo de propulsores. Sí. Toma. Llévatelo. Vas a rescatar al señor Boyle, ¿no? El edificio de God Corp no es seguro. Tienes que largarte. No te preocupes. No pienso quedarme. Muchas gracias. No solo por mí. Por Gotham. Vamos, que tengo que correr para atrás. En pocas palabras. ¡Epa! Ah, para arriba. Volvamos a la puerta, que no podíamos abrir. Ahora, a ver. Vamos aquí, en el paso de seguridad. Ya lo sé. Por eso pregunto que dónde coño está. ¿Y por qué nos pregunta, si estábamos contigo? Corta el rollo. El pingüino tiene problemas. Si no lo encontramos, la hemos cagado. ¿Y qué? No esperamos a que... Hola. No. Vamos, rápido. Y... Vamos a ver. No. No. ¿En serio? Me va a dar, me va a dar un aumento Ah, claro ¡Eres muy fuerte! ¡Ah, claro, no! No está mal, no está mal Sí señor ¡Quilantrópico! Ni de coña Mira, voy a estar ahí Vamos a ver cómo podemos entrar Fase 1 completada Iniciado proceso de conexión Es raro que todo esto esté también con el hielo Es como que el traje de freeze lo han hecho susto o algo Alerta de seguridad Activación no autorizada del panel de acceso D-17 Alerta Ojo, ¿eh? ¿Los congelamos? Ay, mira Dame a Boyle o congelaré toda la sal No lo harás Boyle tiene los códigos que necesitas Y no te los daré hasta que sepa para qué sirven Lo que hay tras esa puerta No te interesa Oye, ¿no? Lo que me interesa son las armas que me prometiste Sé que no me has dado lo mejor No vas por buen camino Cállate Creo que no entiendes qué es lo que está pasando aquí En cuanto asomes esa pecera gigante ¡Misíquese! ¡Misíquese! Un lugar ¡Tú otra vez! ¡Misíquese! Ahora me perteneces. Te daré una oportunidad para soltarlo. Las amenazas no valen contra quien lo ha perdido todo. ¡Tú! ¡Esto es culpa tuya! ¡Sácame de aquí! ¿Qué busca Freeze? ¿Por qué necesita a Boyle? Boyle tiene los códigos que necesita para acceder a algún tipo de super arma. ¡No te interpongas! El hielo es lo único que se interpone entre tú y la paliza que te mereces. ¿Quieres salvar a nuestro amigo el señor Boyle? ¡No! ¡Nunca podrás atravesar este hielo! ¡Pero hay un cacharro de Godcorp! ¡Es como un taladro! ¡Un crío taladro! ¡Dime dónde está! Inicien la evacuación inmediatamente. ¡Atención! Fallo crítico en el área de desarrollo de propulsores. ¡Evacúen! Sin un traje de XM, no aguantaría ni dos minutos en la nube de Kriomor. ¡Atención! ¡Va igual que no lo retire! ¡Que te pega la piel y te corriente con un poquito de hielo final! ¡Y ha ido todo la mierda! ¡Corre! ¡Peligro! Fallo crítico en las bases 2. ¡La puerta está helada! ¡No podemos salir! ¡Atención! 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 Tendrás que pensar en algo porque tú nos has arrastrado aquí. ¡Tenemos que calmarnos y pensar en algo! ¡Va! ¿Carax? ¡Va! ¡Va! ¡Tengo crios! ¡Emergencia! comprometida el ala de desarrollo de propulsores inicien la evacuación inmediatamente será que no hace frío en las salas en el reactor criogérico evacúe no soy crió ingeniero solo salió un guarda es que quieres congelarte hasta la muerte arreglado tus amigos han destrozado el sistema de seguridad de la esquina del vestido podemos subir y aquí no se va nadie hasta que tengamos al cincuino me da igual lo que sea como si vendes helados arregla esta mierda o mis amigos te arreglarán a ti estamos que le den de dónde has salido que pasada ven conmigo te sacaré de aquí gracias por rescatarme qué harás ahora cuando recupere el criota ladro volveré y rescataré a ferris pero no intentará frizz detenerte con suerte alfred cuál es el estado del traje xe he terminado de cargarlo en el contenedor buenas noticias voy hacia el maya libi para recuperar el criota ladro que la bat ala lo deje allí allá vamos a dejar por aquí porque así mañana nos pondremos el traje nuevo vamos a dejar por aquí porque así mañana nos pondremos el traje nuevo cogeremos el criota ladro y no sé si no creo que el dlc sea muy largo porque es un dlc como tal o sea que no creo que sea muy largo así es que no mañana con más batman apoyar la serie dejar un buen like o no sé si son nuevos para que sigan viendo series como esta y nuevos mañana con más batman